Tropezamos de nuevo Sin encontrar la explicación A los latidos del corazón Separaron los vientos Y las manillas del reloj Al oxidarse de entendimiento Y el aire se contamina Sin la palabra exacta entre los dos Y el aire se contamina Y me conoces, ya me conoces Y el aire se contamina Y va surgiendo un nuevo mundo paralelo Y el aire se contamina Ya sé que tú me hiciste esclava del deseo Ya sé que tú también me ofreces a los infiernos Ya sé que tú quererme te lo tomas como un fuego Ya sé que tú y yo vivimos en poloso puesto Vivimos en poloso puesto No te pido peso Aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más No te pido te calles para que me la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido fe Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides y empezar de cero Sé bien que esa noche yo hice mal Una noche de copia es una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Longe de tu imagen me he perdido sola Y esa es la historia Una noche de copia es una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Longe de tu imagen me he perdido sola Y esa es la historia Una noche de copia es una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Longe de tu imagen me he perdido sola Y esa es la historia Una noche de copia es una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Longe de tu imagen me he perdido sola Y esa es la historia Vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos Y en mi en ¡Gracias!